mini rancho de venta en la bella ciudad de riverside california familia latina hoy desde la bella ciudad de riverside estamos transmitiendo les y trayendo les esta bella propiedad medio acre plano limpiecido perfecta para ti para tu familia para tus animales para todas las trocas del trabajo la casa está completamente remodeladita ya te la voy a mostrar ya te voy a decir el precio para que te sorprendas para que levantes ese telefonito y digas jp jp juan pablo yo quiero ese rancho lo ando buscando toda la vida lo he añorado lo necesito y aquí en riverside mira qué belleza tiene garaje para dos carros tiene tres recámaras tiene dos baños tiene espacio espacio y espacio vamos a ver la casa remodeladita marco y plata bonita aquí no hay que llegar a traer al compadre que me pinde que le arregle que le cambie que la esposa le esté diciendo, mijo, modernícele la cocina, no señor, mire qué belleza, señora, yo le presento, remodeladita, moderna, así de sencillo se lo pongo, este bello rancho, que está aquí en Riverside, me lo repito, tiene tres recámaras, tiene dos baños, tiene garaje para dos carros, tu propio laundry, yo oigo a las señoras que siempre dicen, ay ya estoy cansada de cargar con la ropa, para la lavandería todos los fines de semana, ese frío, ese calor, ese cansancio, no, no señor, aquí va a tener todo, todo está a tu mano, cuando tú compras, es otro mundo, por eso siempre recomendamos, hay que comprar, no me renten más, no es negocio, mira la master, está grande, está bonita, mira el baño, así que no me esperes más, no sigas posponiendo esa determinación la cual ya tomaste, de comprar tu próxima casa, tu próximo rancho, estás a una llamada, yo te voy a dar toda la información, tenemos los préstamos, tenemos ayuda, así que levanta el teléfono, 951-310-3505, 951-310-3505, 951-310-3505, no se te olvide, dale like a mis videos, y suscribirte a mi canal, cuando te suscribes a mi canal, vas a empezar a recibir videos, que te van a ayudar a, decorar tu casa, que te van a ayudar y enseñar, cómo sacar un préstamo, cómo mejorar tu crédito, cómo ahorrar, tenemos videos educativos, tenemos inventario de casas, en Los Ángeles, Orange County, Riverside, donde las quieras, así que suscríbete, y si hay una pregunta, si ya quieres empezar a ver, teléfono, Juan Pablo, llámame, 951-310-3505, 951-310-3505, 951-310-3505, 951-310-3505,